Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Estas guerra vivió un tenso momento. Alejandro Pino se cayó de cabeza en un circuito de eliminación y fue auxiliado por paramédicos. Estas guerra volvió a vivir un tenso momento cuando el participante Alejandro Pino, más conocido como el chocolatito, sufrió un duro golpe durante un circuito largo que determinaría que participante se salva de la eliminación. Claro, perjudica totalmente, coloca la zapatilla para ayudarse, pasa el chocolatito en 32 segundos. ¡Gale mi chocolate! El chocolatito va pasando en 38 segundos, esta parte es muy difícil. ¡Gracias mi chocolate, vamos! Tienes que volver a pasar el chocolatito. Tienes que volver a pasar el chocolatito. Se ha golpeado, ¿eh? Se ha golpeado, sí. Sí, se ha golpeado. A ver chicos, por favor, paramédicos. A ver, parte de la competencia, a la hora de caer, está con el casco. Paramos el... ok, ya pararon el... O sea, ya venía complicado con esa parte que se ha mistergido, donde el tamaño a veces le juega en contra. A su vez, Alejandra Beigorria dio a conocer que no iba a poder participar en este circuito, ya que tenía una lesión. Sí, creo que no, el día del programa, el día viernes, no muchos se dieron cuenta, algunos que ven mis redes sí, la producción sabe, me lesioné en el juego de Michi, me dolió mucho, estuve con el pie súper hinchado todo el fin de semana, tengo un esguince, gracias a Dios no es un esguince que me saque fuera totalmente de competencia, pero estos días no puedo competir porque el dolor es bastante y podría convertirse en algo bastante más grande. La verdad que he llorado todo el fin de semana, no tienen idea cómo he estado porque yo amo competir, me he estado preparando fuertísimo para Puerto Rico y eso frenó todo mi entrenamiento, frenó todo, todo. Y la verdad estoy frustrada, pero no puedo competir, o sea, escapa de mis manos, entonces solamente me queda confiar en mi equipo, ¿no? Asimismo, el participante Elías Montalvo se animó a participar en un juego de Estes Guerra. Veamos a continuación lo que sucedió con Elías Montalvo. Elías, Elías, ojo que yo no me lanzaba a la nada, Elías me dijo que podía competir, a lo hubiera podido yo normal no lo escogía. A ver, Elías, por favor, ratifícanos esto, ¿puedes competir, Elías? ¿puedes competir? Sí, si bien es cierto yo dije que hoy día iba a empezar a competir y pues vamos a verlo nomás. Ok, muy bien. Listo, bueno, ya está. Me lo lleva mi gato, y se lo lleva. Y ustedes, ¿qué opinan de esta participación de Elías Montalvo? ¿Ya se sentirá bien? ¿Están de acuerdo que Alejandra Begorria haya sido librada de la sentencia? Déjenme su opinión en la cajita, en los comentarios, y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.